Me siento sopia. Le dije, no trae mi hermano, le dije, wey, me dio un lástima. Yo no quería algo. Pensó que nadie le iba a creer, que pondrían en duda su verdad. Se sentía sucia, avergonzada, simplemente no pudo más. Su muerte expuso el primer caso, pero no era la única. Luego, otras cinco mujeres dijeron haber vivido lo mismo. Agresiones sexuales con un nombre en común, Martín Pradenas, y a quien el tribunal nuevamente declaró culpable. La convicción de que en esos delitos reiterados el justiciable tuvo una participación inmediata y directa, quedando desvirtuada la presunción de inocencia que lo amparaba en eso el debate, se procederá a condenar a Martín Nicolás Ignacio Parabénas Dürer. Por segunda vez, cada uno de los abusos y violaciones denunciadas fueron acreditadas estableciendo su responsabilidad en calidad de autor. Porque no es un solo delito, son siete delitos. Por lo tanto, cada una de las víctimas, y tanto mi hija también, que ya no está, necesita justicia. Casi cuatro años han pasado desde que Antonia ya no está. Pero fue finalmente su testimonio una luz para muchas que por años callaron. Bueno, mi hija Antonia ha sido la luz, en realidad, de muchas mujeres en poder hablar, en poder sacarse, en realidad, esta vergüenza y esta culpa, porque las víctimas nunca son las culpables. Fue Antonia quien, sin saberlo, abrió el camino hacia la búsqueda de justicia. Todas lo dijeron, los hechos sí ocurrieron, y una larga investigación lo estableció. Si la conducta de él ha sido de no respeto hacia la mujer, él no ha cumplido con lo que le impone la norma. Por tanto, no puede tener una conducta que se estime irreprochable. Exige pena de ejemplares. Por lo tanto, entendemos que una pena de 20 años no resulta ejemplar al cúmulo de delitos sexuales que ha cometido esta persona. Extensa espera, con un primer juicio anulado, no por el fondo, sino por el error de un magistrado. Un proceso difícil, que todavía no sana, pero que marca un precedente. Bastante ilusionadas con esta sentencia, porque eso podría significar también una pena y que sea realmente ejemplificadora para este tipo de delitos. Son muchas las víctimas en Chile de delitos sexuales que buscan justicia. Son más de 10.000 denuncias al año, y a ellas queremos decirles que no pierdan la esperanza que denuncien. Las mujeres de Chile esperan que a futuro no se dude de su palabra al momento de recibir una denuncia, que no se les niegue el derecho a denunciar y a poder entablar una investigación o un proceso judicial. No mintieron. Fueron seis las jóvenes atacadas, incluida una niña menor de 14 años. Por todos los delitos, Pradenas arriesga hasta 41 años de presidio. A nuestro juicio, los distintos hechos que se atribuyeron son de una misma naturaleza, entonces el tribunal podría realizar esa adecuación de pena que nosotros solicitamos. No excediera de 10 años y un día de privación de libertad. No podemos dejar de olvidar que lo que se ha acreditado es una afectación a cada una de las víctimas, por lo cual también hay que tomar este paso con tranquilidad, pero sí entendemos que este hito marca un punto relevante en la etapa reparatoria de cada una de las víctimas. Pedir una pena por cada delito, penas que sumaban más de 40 años, y a partir de eso el tribunal debe resolver la situación. Antonia no se fue en silencio. Alzó la voz por todas, puso en la palestra la perspectiva de género y devolvió la credibilidad a las víctimas, haciendo aún más fuerte su palabra. Ahora, la última, la dirán el próximo 28 de julio, día en el que se conocerá la sentencia que deberá cumplir el responsable de cinco abusos sexuales y dos violaciones, Martín Pradenas.